Es que si no es así, tú imagínate qué desazón para la vida. Todos debemos encontrar nuestro lugar y todos debemos encontrar... ¿Cómo es ese dicho de todo el...? Ah, un roto para un descosío. Sí, como un roto para un descosío. Estaba buscando otra, ¿no? Sí, es otra, pero es esa. Sí, no, es verdad que sí, de repente hay como corrientes de moda en el cine, ¿no? Es el cine francés que de repente acababa siempre las películas con alguien corriendo y sabías qué va a pasar en las siguientes secuencias, acababa, ¿no? Y luego cuando acababan mal las películas siempre, en este caso yo soy muy fan de las películas que dan lugar a la esperanza, que tiene esos finales, de repente eso, se puede encontrar tu lugar. Yo creo que en él vive un director mucho más grande que un actor, Edu es director y ve la vida desde el ojo del director, no desde el actor, yo creo que él trabaja como actor para pagarse en muchos momentos sus historias de director. A partir de ahora ya imagino que no, porque con esta película he demostrado que es un director con un talento que le van a querer producir yo creo que todo el mundo. Eduardo ha sido valiente desde siempre. Yo me acuerdo cuando estaba en Aida con 15, 16 años, que yo estaba haciendo una obra muy, bueno, muy peculiar, con un director también muy peculiar, muy valiente y este director le ofreció hacer Frankenstein en teatro y yo le dije a Eduardo, Frankenstein en teatro puede ser tal, ah no, yo lo quiero probar, lo quiero hacer, porque no sé qué, y ahí que se fue con Javier Botet a hacer Frankenstein en teatro, en los teatros del canal y él siempre se ha lanzado. Y el Principito, ¿te acuerdas que hizo el Principito? Y luego hizo el Principito, o sea, quiero decir que desde muy jovencito se han lanzado aventuras muy tremendas y yo creo que lo que dice Candela, o sea, su parte de director ha ido creciendo desde siempre, desde que se enfrentó a las cámaras. Pues eso que lo cuente, sé con que es amigo, yo no lo conocía a Edu. Yo lo he vivido de manera progresiva, quiero decir, un día me dice que ha hecho con su vídeo un corto con manualidades, otro día me dice que me quiere utilizar en un vídeo suyo, otro día me dice que quiere hacer un corto y otro día me dice que se quiere lanzar por final largo, o sea, poco a poco he ido viviendo su evolución y he estado ahí al lado, recuerdo cuando estuvimos rodando una peli en Canarias, que nos tocó a los dos actores en una peli y él tenía, no sé, 18 años y sí, tal y cual, yo le dije, por favor Eduardo, cuando hagas tu película, yo ya me estaba como, los actores, digo, tienes que contar conmigo porque es que a mí tu universo me flipa y te decía, pero de verdad me lo dices, digo que sí, Eduardo, o sea, que me flipa, te lo digo de corazón y pues todo. No, como buen cineasta y como gente que lo tiene muy claro, son bastante, o sea, como muy, no sé qué adjetivo utilizar, pero muy dueños de su historia, no te deja improvisar, los textos están como muy armados, él le da mucha importancia a la escritura y no nos ha dejado prácticamente, lo cual se agradece profundamente. Sí, tiene clarísimo, es su texto, es su plano, lo tiene muy, muy claro. Yo creo que se va a encontrar una mirada diferente, se va a encontrar un peliculón porque aparte de que sea reflexiva y pasen cosas y todo el universo de Eduardo, que lo estamos comentando mucho, aparte es que la película se deja ver muy bien y entretiene mucho y te pasan muchas cosas, ¿no? Yo creo que va a ser una peli que no va a dejar indiferente, o sea, pero es de verdad, o sea, no de cuando lo dice, sino de verdad. Es lo que le gusta también a Eduardo, que aparte de él, con el equipo que colabora, que lidera Oscar, llevan trabajando en casi todos los cortos, trabajan muy estrechamente y de hecho, estábamos rodando esta película y con Edu se planteó la idea de, me acuerdo un día, ¿por qué no hacemos un pene gigante y tú eres la eyaculación que sale? O sea, él siempre con Oscar está ideando proyectos para él, yo creo que Edu tendría a Oscar al lado trabajando todo el rato y eso, de manera artesanal, porque todo está hecho así y luego hay mínimos retoques por cámara, mínimos. Pues eso, Oscar y su equipo han hecho pues más de tres partes del personaje, claro que sí, eso le decía yo a Edu, digo Edu, lo hago yo o lo hace cualquiera, porque total, esto ayuda un montón. Bueno. ¿Te reconoces cómo te ve...? Yo te digo una cosa, le decía una barbaridad a Oscar, pero yo le decía, me veo guapísima con las prótesis. O sea, Ana vive un momento de liberación en la película y se siente amada y deseada por dos hombres que ella, aparte lo dice, es que no, una mujer como yo es que no sé de qué me hablas, o sea, ella se ve una mujer normal. Pero la educación que le ha dado su madre es probable que no haya sido la misma que le hayan dado a Ana, a Ana seguro que la autoestima se la han fortalecido mucho, han hecho que esa mujer sea segura y por el contrario su mamá ha hecho que este señor sea un pusilánime y un no. Exactamente, ahora que me dices lo de la mamá, estoy aterrado cuando llegue esta noche el momento de... Calla, calla. X. ¿El achichornita? Y tal, imagínate que para esa secuencia me hubiera dicho, por favor, ponme una prótesis para que se vea que, ¿sabes? Porque tengo que aquí utilizar mis propias herramientas y ahora la gente está impactada, ¿sabes? Como que no se esperaba que hubiera ese nivel, pero sí, me hubiera... No, 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 me pasa mucho, por ejemplo, que a los actores yo creo que nos encanta, aunque sea muy duro lo de transformarse, ¿verdad? O sea, lo que es que es una pasada cuando te puedes transformar y simplemente ya unas lentillas de color para el personaje, un pelo... O sea, tú le enseñamos mucho cómo sería el personaje que nos toca y transformarnos, ¿no? Y a mí me ha tocado poquitas veces eso, lo de transformarme. Sí, yo creo que he sido muy poco espabilado, tenía que haber... Porque forma parte de uno, de tú también, cómo intentar convencer y hay veces que dices, hostia, me siento como pesada porque muchas veces tiene que ser casi iniciativa de... Ayer, por ejemplo, con un amigo actor que está aquí, decíamos, oye, ¿por qué uno es calvo en España y cuesta tanto que te pongan una peluca cuando Nicole Kidman rueda siempre con peluca y una señora que tiene pelo? Exacto. Porque el cine, el teatro, o sea, trabajamos a contar realidades que no existen, ¿por qué no las podemos ficcionar más y tal? Y hay veces que es que los propios productores, o por pasta, o por tiempo, por dinero, o por lo que sea, no nos apoyan. Y a nosotros es lo que nos da la vida. Y yo, por ejemplo, también, pues eso, muy tonto por mi parte porque he sido muy poco espabilado muchos años y me creía que tenía que ir con mi verdad por delante y no caí mucho en la cuenta de la importancia de la transformación del carácter, ¿no? Ahora tengo muchas ganas de a ver si alguien me pone eso, pelucas y cosas. Difícil de vender, se dice, antes de que la gente vea. O sea, cuando la gente ve que es gloria bendita, la quiere todo el mundo y le quieren producir la segunda ya. Eso es así. Y está Netflix y todo por medio. Eduardo viene de un mundo que ha absorbido todo muy bien. Y recuerdo que los productores, incluso de Aida, cuando él era pequeño, lo decían. Era imposible vender la serie de una señora, ¿no? Como Aida, alcohólica, malos tratos, con un hermano yonki, un hijo maricón y una amiga puta. Eso se lo llegas a televisión y no te lo hubieran comprado jamás. Entonces él viene de ese mundo de saber cómo... Sí, cómo bandearse eso. Exacto.